Critican a Paulina Rubio por no saber de fútbol. Paulina Rubio viajó a Rusia no solo para disfrutar del Mundial 2018, sino también para hacer contenido en redes sociales sobre esta justa deportiva, sin embargo, precisamente en las redes sociales han comenzado a criticarla porque al parecer la chica dorada no sabe mucho sobre fútbol. Lo anterior lo dejó ver en un video que subió la periodista María Celeste Araraz a su cuenta de Instagram camino al partido que sostuvieron ayer México y Alemania, ya que la presentadora pidió que hay de regalo para la cantante, porque ayer cumplió 47 años, México ganará. Y Paulina comentó, mira, por lo menos, que se vayan a penaltis, uno a uno, entonces, suba el poder mexicano. Pero en ese momento, María Celeste, quien está haciendo en Rusia una cobertura para su programa El Rojo Vivo, la interrumpió y la corrigió. Sí, pero hoy no hay penaltis, hoy es. Entonces, la mexicana trató de corregir su error. Ah, bueno, imagínate, que empaten, uno a uno, entonces, se van igual. Pero ya todo fue demasiado tarde, porque muchos comenzaron a preguntarse en las redes sociales que hacía la cantante en el Mundial reporteando, si no sabía nada de fútbol. Alex Castro 932.017, nada de fútbol sabe la Pau. Santizaris, la llevaron a hacer el ridículo. Ya veo quién va a hacer las cápsulas cómicas. Luz 30. Sla, no sabe de fútbol nadita. Clauto Press, se nota que no sabe nada de fútbol esa Pau jajaja y así hablando tan fresa. Gichof Marco Villegas, penales, penaltis, WTF. Anselm Heiri, Paulina estás perdida. LOL. Pese a ese resbalón, Paulina se la pasó muy bien en el partido y en su festejo de cumpleaños, como lo mostró en un video que subió a su cuenta de Instagram. ¡Qué día tan emocionante! Y lo que falta me tienes loquita a Pivir Taitome, escribió junto al clip la mexicana, quien actualmente promueve su sencillo me tienes loquita. Porcelev.mx, 18 de junio de 2018.